Mi gente querida, muchas gracias por continuar en sintonía con su programa, con nuestro programa de Frente con la Comunidad. Buen provecho para todas esas personas que están en casita y que son responsables a la hora de su almuerzo. Continuamos aquí señores con el plato fuerte de todas las tardes aquí en Bábaro Verón, Punta Cana, La Alta Gracia y El País. Y tenemos nuestros invitados especiales de la tarde que estábamos esperando. Y vamos a hablar, Mio Soti, de una plataforma digital que ha llegado al país. La única plataforma digital que tiene la República Dominicana en este momento concerniente a lo que es el transporte. Aquí con nosotros Berni González, que es el presidente de esta plataforma digital. Y Amelia Bucigo, que es el asistente de Berni. Adelante, Berni González, buenas tardes. Muy buenas tardes y buen provecho para los que están en casa. Y para aquellos que a través de la internet están viendo este gran programa. Así es, Berni. Cuéntanos un poco de qué se trata esta nueva plataforma digital de transporte. ¿Cómo se llama? 24-7 VIP. Sí, Taxi 24-7 VIP. Cuéntanos un poco de dónde nace esta iniciativa. ¿Cómo es el proceso? ¿A partir de cuándo vamos a estar ya tomando este transporte de Taxi 24-7 VIP? Bueno, Taxi 24-7 VIP nace a raíz de la problemática del transporte en nuestro país. Que para nadie es un secreto que han tenido que venir plataformas digitales de otros países a darnos el transporte que aquí en nuestro país hay capacidad para tener una plataforma así. Excelente. Guau, me encanta. Me encanta porque, Berni, estamos en la era donde no debemos quedarnos atrás e ir tratando de que nuestro país salga de la lista de ser un país tercermundista. Veo que ustedes ya están en Santiago. O sea, tienen tres años funcionando. Están en Santiago. Están en Puerto Plata. Y tienen una semana aquí en Punta Cana. Cuéntanos cómo ha sido ese desarrollo aquí en esta zona turística. Bueno, el desarrollo aquí en Punta Cana ha sido todo un éxito. La gente ya lo está descargando la aplicación, ya está solicitando. No tenemos la gran cantidad de servicios todavía, pero se están haciendo las promociones, se están hablando con la gente que descargue la app y que nos apoye porque es una plataforma dominicana de transporte. Mira, antes de continuar con toda la información general de lo que es 147 VIP, yo necesito saber cómo tú lograste eso porque, bueno, aquí hay que pasar muchos centros para lograr una cosa así, Berni. Cuéntanos cómo tú has logrado entrar a las diferentes provincias, municipios, distritos del país y, sobre todo, cómo tú has logrado entrar aquí a Punta Cana con ese servicio de transporte. Bueno, ¿cómo te digo? La entrada primero fue en Santiago. En Santiago hubieron muchos bloqueos porque tú sabes que los sindicatos, las federaciones de taxis... Por ahí va la pregunta. ...no nos permitían entrar como plataforma. Entonces nosotros nos registramos como base de taxis, o sea, una central de taxis. Y de ahí surgió la idea de irnos a nivel nacional. Después seguimos en Santo Domingo, después en Puerto Plata, Mao, y entramos a San Pedro. Entonces hicimos contacto con una persona de aquí, de Punta Cana, que nos explicó la necesidad de que Punta Cana tenía que tener una app dominicana que sirviera para ellos trabajar, porque aquí en Punta Cana pasó un problema con otra plataforma internacional que lo desamparó a ellos y lo dejó solo en el momento que más ellos lo necesitaron. Exactamente, me encanta, Dios mío. Tú me escuchas, Señor, mis oraciones. Eso es lo que necesitamos, personas con ideas, talentos emergentes, que van, ustedes me excusan, pero van a destituir todos estos dinosaurios que solamente piensan en su interés personal. No voy a entrar más profundo. Cierrame la puerta con llave ahí, por favor. González, veo que usted tiene... ¡Wow! Me encanta esto. Usted está dando pruebas gratis aquí para que la gente conozca este servicio. Sí, sí, sí. Están saliendo algunos viajes gratis. ¿Cómo? Para la persona aquí en Punta Cana, los turistas que llegan, voy con eso ahora. No, los viajes simplemente son a dos y tres kilómetros. Ah, güey. Y ya si sale fuera de la ciudad tiene otro costo. Esa es para que sientan la responsabilidad, la confortabilidad, ¿verdad? De las unidades. También yo quería saber, ¿cómo es el trabajo? Tú estás integrando eso, como dije, creo que eso fue lo que quisiste decir. Los choferes que han sido de alguna manera desplazados de las otras plataformas o de los otros sistemas de transporte. ¿Tú lo estás integrando a trabajar contigo? Sí, se están integrando lo que ya han salido de otras plataformas porque no le conviene, porque le cobran un porciento demasiado alto y nosotros aquí no cobramos porciento. Incluso aquí se está haciendo un trabajo con los conductores de aquí, con personas de aquí, con personas que tienen que llevar el día a día a sus casas para mantener una familia que dejaron allá. Así es. Bueno, pues ya están escuchando los muchachos de los taxis, lo que no podían ser Uber, pero tampoco estaban buscándose nada en lo que es los taxistas convencionales. ¿Y cuáles son esos requisitos para entrar a trabajar en la plataforma digital Taxi 24-7 VIP? Bueno, para entrar a trabajar con nosotros, obviamente el vehículo tiene que estar en buenas condiciones. No importa el año del vehículo, si es de 2005 en adelante y está en buenas condiciones, porque tú sabes que las otras plataformas te exigen un vehículo que tal vez tú no tienes esa cantidad de dinero para tú hacerte de ese vehículo. Esa inversión. Pero tú tienes un carro 2008-2007 que está en buenas condiciones y tú necesitas buscarte unos chelitos extra. Sí, exacto. Así es. Amelia, ¿cómo está usted? Mujer bella y elegante. Sí, claro, vamos a la asistente de Dani. Sí, la asistente. Amelia, ¿cómo funciona esta app? Bueno, funciona... Amelia, tienen que pegarte un poquito más el micrófono, por favor. Funciona es por pedidos, tú las solicitas desde tu casa, donde tú estés, y te llegamos allá, los choferes te llegan allá mismo. ¡Wow! Y te llevan a donde se quiera dirigir. Así es, o sea, que ya aquí en Punta Cana, en Bárbaro Verón, Punta Cana está operando. Ya se puede descargar y ya yo puedo pedir un Taxi 24-7 VIP. Exacto. Y díganle a la audiencia cómo pueden descargarlo, si hay un número también, dónde llamar, cómo hacemos los contactos. Bueno, pueden hacer los contactos a través de la app, descargando Taxi 24-7 VIP en Google Play y App Store. También pueden comunicarse a nuestra oficina allá en Santiago al 829-978-9393 y lo ponemos en contacto con una persona aquí en Punta Cana. O sea, la oficina principal corporativa hasta ahora está en Santiago. Sí. Y si yo soy, aceptan mujeres ahí como driver, como taxista. Sí, de todo. Ay, yo soy una oportunidad de negocio. Señores, miren, lo mejor de todo esto, de esta plataforma digital dominicana, es que del caos estos muchachos sacaron una oportunidad de negocio. Bueno, pero si la plataforma internacional se está matando con los taxis convencionales, vamos a montar nosotros una plataforma digital. Y aquí está, señores. Excelente. Así que cuéntanos, 24-7 VIP, ¿hacia dónde más piensan extenderse y próximamente cuándo se van a extender, hasta cuáles provincias? Bueno, ya nos paramos ya aquí en Punta Cana. ¿Cómo así? Porque es VIP para el país completo y tú me dijiste que están en Santiago. ¿Dónde más? ¿Portoplata, Santo Domingo? Lo que sucede es que se han hecho un estudio de mercado primero. Ajá, ok. Y sí se puede trasladar a otras provincias, pero ahora nosotros estamos buscando un norte internacional. Ah, ok. Ah, ok. O sea, que si yo voy para Londres, que Inglaterra es el país que más me encanta a mí del mundo, y si yo me voy a la ciudad a Londres y allá yo puedo descargar 24-7 y posiblemente en el futuro yo pueda llamar un 24-7 a llamar VIP. Claro que sí. ¿Cómo? Lo que es un plan ambicioso. 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 Ok, entonces, González, usted cree, digo yo, usted me cusa, que no va como muy rápido, porque usted todavía no ha abarcado todo el país y ya se quiere ir para Londres, vamos primero a captar República Dominicana. No, porque mira, mira qué es lo que pasa. La app no tiene control. O sea, a nosotros no escriben diarios. De diferentes países, cuándo viene, por los precios y esto. Entonces, ya nosotros, gracias a Dios y a alguien que nosotros tenemos por ahí, un manejador internacional, ya nosotros el lunes entramos en Honduras. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Señora, la plataforma tiene control, lo que no tiene límite, o sea, que no está limitada al país, a los países, que eso es mundial. Y tú diste un punto clave ahora, Bernie, los precios. No tiene que decirme cuánto es, pero ya todo el mundo sabe cuánto cuesta un taxi convencional aquí en la zona turística, cuánto cuesta un Uber. Y nosotros queremos saber cómo anda el promedio entre esas dos plataformas y la tuya. Mejor, regular, bueno, ¿cómo es? Bueno, tienen precio competitivo. ¡Ah! Sí, ahí está. Precio competitivo. Excelente. Me encanta esa idea, Naomi, porque hay que... Yo creo que aquí, en este país, el pastel da para todos, señores. Y cada vez vamos creciendo más. Y qué bueno que surgen ideas en medio de la crisis para que se pueda prestar el servicio y más a los turistas. Pero una cosa importante, ¿ustedes se enfocan más en turistas o en locales o cómo va a funcionar? Todo, todo. No importa. Turistas, locales, no importa, no importa. ¿Los precios son estables para todo? Igual, para turistas, para locales. Iguales, iguales a todos. Oiga, ¿y cómo usted ha sido recibido en la zona? Usted sabe que aquí es una zona muy sindicalista. Bueno, yo me apuesto en comunicación con algunos sindicatos. Muy bien. Que algunos me han acogido, otros no. Pero se está tratando de sobrellevar las cosas. Esa llamada es para ver. Ni adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Ramírez, conductor de taxi. Ay, Carlos. Adelante, Carlos. Mira, lo bueno que tiene la plataforma, por eso el señor de los montales que están ustedes ahí, dice que son competitivos, porque es que nosotros, o sea, esta plataforma no cobra como Uber. Uber cobra, perdón el nombre, pero como otra plataforma digital, para ser más delicado. Bueno, ellos cobran por servicio. Cada vez que hacen un servicio, un chofer le cobra un porciento muy caro, muy alto. Pero esta plataforma... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, bueno. Esta plataforma no te cobra por servicio, sino te cobra según tu trabaje. Y por eso se flexibiliza, ¿verdad? El cobro del usuario. Y es por eso que somos competitivos. Y esta es la plataforma que va a cubrir la zona de Bábalo Verón, Punta Cana, y todo el país, gracias a Dios. Así es, gracias, Carlos. Eso que Carlos dijo, que te paga según tu trabaja, ¿cómo es eso, Bernie? Como no me quedó claro esa parte. O sea, nosotros cobramos, es un fijo semanal. Pero si tú no trabajas, no te cobramos. A diferencia de otras plataformas que te quitan un veinticinco, un cuarenta y cinco por ciento, cosa que no puede ser. Ah, en base a la producción, porque ustedes tienen un... Amelia, ¿verdad? Ustedes van a tener como las estadísticas de la producción de ese taxista y en base a eso ustedes le van a hacer el cobro. No, ellos no van a pagar por ciento como cobra Uber. Ellos simplemente van a pagar un semanal. No importa que haga desde cinco viajes a cincuenta viajes a la semana. ¿Tienen un fijo? Es fijo. Esos viajes son totalmente para el chofer. Ah, perfecto. Qué bien. Bueno, pues cuéntenos qué más ya, llegando a la parte final de lo que es esta entrevista y claramente aclararle a la audiencia lo que es... Vamos a escuchar la llamadita primero. Buenas tardes. Así es. Estamos hablando de taxis 24-7 VIP. ¿Usted quiere un taxi o quiere trabajar con ellos? Una pregunta. Ajá. Una pregunta de curiosidad. Si están disponibles, si están dispuestos a enfrentar a los taxis tradicionales de la zona. ¿A enfrentarlos? Sí. ¿Pero en qué? ¿En un combate o en los precios? En Ucrania. En un sentido de mercado. Ah, en los precios y esto y el servicio. Ok. Ahí le dirán. Claro que sí. Me asusté. ¿Cómo que? También, porque usted sabe cómo son... Nosotros somos una plataforma con precios ya establecidos porque nosotros nos regimos por los precios del Instituto Nacional de Transporte, INTRAN. Los precios que tiene el INTRAN, esos mismos precios tenemos nosotros porque para nadie es un secreto de que la ley 63-17 establece unos precios para una base de taxis. Entonces nosotros nos estamos acogiendo a esa ley del INTRAN. Señores, oigan, este muchacho sabe de ley. Así es. Sí, esto no se está inventando. Esto es algo ya que está organizado, planificado. O sea, no es que estamos aquí relajando, no es que usted va a venir ahora a interceptar a este muchacho como hacen aquí a sacarlo. No, 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 no. Ya aquí esto es con ley, como se debe trabajar en orden. Así es, ¿no? Con Conatra, que eso está muy bien realmente. Entonces lo que quiere decir es que Taxi 24-7 VIP no viene aquí a dar un servicio para cobrarle dólares a los turistas, sino que va a ser una cosa igual para todos. Porque está regulado por los sistemas que ameritan. ¿Algo más, Bernie, Amelia, antes de irnos a la pausa? Eh, sí. A las personas que ya han descargado la app, ya pueden también descargarla porque está disponible para iPhone. Teníamos unas pequeñas complicaciones con iPhone, pero gracias a Dios ya en una hora o dos ya yo llamé a las oficinas y ya va a estar disponible. Así es. Así que descarguen la plataforma, Amelia. Bueno. Invitar a la población y a nuestra audiencia que usen. Claro que sí. Le vamos a ofrecer unos excelentes servicios. Hay muchas mujeres conductoras. Wow. Hay aproximadamente 20 damas. Wow. Ya en Crita. Y tenemos ya aproximadamente 200 choferes ya funcionando para darle el servicio a la comunidad. Gracias, Amelia. Hay una pregunta que no hicimos y es acá en Punta Cana. ¿Quiénes están manejando el proyecto? Porque ustedes vienen desde Santiago. Tengo entendido, ¿verdad? Sí. Donde está la oficina principal. Pero ¿quiénes están a cargo aquí? ¿Y dónde podemos encontrar las oficinas? Si se la van a quemar los sindicalistas, no lo digan si tienen ese temor. Ay, Dios mío. Pero si se puede, ustedes nos dicen, ¿dónde están? Para cuando los taxistas, o un teléfono, para que las personas, sobre todo los taxistas que no están trabajando, pues los llamen y les digan, mira, y se pongan a la orden, yo quiero trabajar con ustedes, yo tengo mi vehículo en estas condiciones, así, así. Ok. Teléfono, ubicación, no sé lo que ustedes quieran dar. El número de teléfono es 849-653-6569. Ahí están los contactos entonces para todos esos muchachos que no están trabajando ahora mismo, que yo conozco mucho, que están sin trabajo por los problemas que hubo entre taxistas convencionales y también Uber, así que Taxi 24-7 VIP vino a solucionar ese problema, tanto para los taxistas como para nosotros, los usuarios. Excelente. Vámonos a la pausa y regresamos en breve.